Muy buenos días tengan. Es lunes, inicio de semana, y vamos con toda la actitud para conquistar todo, todo lo que Dios tiene para nosotros. Y hablando de lo que Dios tiene para nosotros, la lectura del Evangelio del día de hoy cae como anillo al dedo para que podamos abrir nuestros ojos y descubrir todas las bendiciones que Dios tiene hoy para ti. Vamos a escuchar con atención el Evangelio que está tomado según San Marcos y dice así. Aparecieron los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole un signo del cielo con el fin de ponerle a prueba. Dando un profundo gemido desde lo íntimo de su ser, dijo, ¿por qué esta generación pide un signo? Yo les aseguro que no se dará a esta generación ningún signo. Y dejándolos, se embarcó de nuevo y se fue a la orilla opuesta. Ahora sí pude leer todo el Evangelio que vamos a escuchar en la misa porque es muy breve, pero es muy profundo. Encontramos primero, como dice, que aparecieron los fariseos. Los fariseos no seguían a Jesús, no eran discípulos de Jesús. Esta gente aparece y desaparece cuando quiere. Y aparecen y le piden a Jesús una señal del cielo. Este signo o esta señal era normal entre los profetas pedírsela. Podemos recordar, por ejemplo, la señal que dio Josué. Él detuvo el sol. La señal de Elías cerró los cielos. Incluso en el Apocalipsis vemos que hay muchas señales y manifestaciones en el cielo. El problema no era pedir una señal. El problema era la actitud que ellos tenían cuando iban con Jesús a pedirle una señal. Señales. Jesús ya había hecho muchas. Lo que ellos más bien pedían no era algo para creer, sino más bien tener una justificación para no creer. Y así hay mucha gente actualmente que vamos a la iglesia o preguntan, a dame una señal de Dios, a ver, pruébame de Dios. El que no quiere ver, no va a ver. Hay tantas señales que Dios nos da día con día de su presencia, de su amor, que lo único que tenemos que hacer es abrir nuestros ojos. La religión no es de un espectáculo de entretenimiento para espectadores que tienen altos rango de criterio. No. La religión no es para probar nada. Incluso lo que se necesita para que tu vida cambie no son señales exteriores, sino una gran disposición interior, que era la que parecía que a los fariseos le faltaba mucho cuando van y le piden a Jesús, cuando van y le reclaman una señal. Si quieres que tu vida cambie, lo que se necesita no es una señal de fuera, sino una gran disposición interior. Y fíjense, si nosotros esto lo llevamos a un nivel personal de nuestra vida, podríamos decir, para ser feliz, no necesitas cosas exteriores. Lo que necesitas es una gran disposición interior. Si no eres feliz con lo que tienes, no lo serás aún teniendo lo que te falta. Lo que se necesita para ser feliz no son cosas exteriores, sino una disposición interior de apertura. No podemos nosotros decir que cambiaremos las cosas exteriores si primero no cambiamos lo interior. Y este tema pareciese que en Jesús se repite varias veces porque en realidad marca la diferencia. Lo que marca la diferencia no es el exterior, sino cómo reaccionas tú ante esas cosas. Pareciese que hoy, más que pedir una señal del cielo, necesitamos cambiar nuestra actitud, abrir nuestros ojos y darnos cuenta que todo lo que existe en la creación es con un propósito. Como decía Einstein, Dios no juega a los dados. Basta ver, abrir nuestros ojos, ver al amanecer, ver la perfección de las flores, de los árboles, de las nubes, de las montañas, del viento, de toda la creación, para darnos cuenta que existe un Dios que crea en orden. Y cuando nos damos cuenta que el ser humano dista mucho del resto de los animales de la creación, nos daremos cuenta que nosotros significamos mucho para Dios. No necesitamos señales, necesitamos abrir nuestros ojos y ver lo que ya está a nuestro alcance. La misma naturaleza habla de Dios. Cuando te des cuenta de que este Dios te ama, que este Dios existe, que este Dios está cerca de ti, cuando te abras los ojos y te des cuenta que tú eres importante para Dios, en ese momento, también nos daremos cuenta de que nuestro hermano es importante. Y como dice la primera lectura, que no la leo, pero en la primera lectura que vamos a escuchar en la misa de hoy, es Dios que le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Hoy, Dios nos puede decir a nosotros, ¿dónde está tu hermano? No necesitas una señal del cielo para darte cuenta que tienes que amarlo. No necesitas una señal del cielo para saludar a tu jefe o para ser amable. No necesitas una señal del cielo para empezar a amar, para hacer una obra de caridad, para ayudar al necesitado. Lo que necesitas es voltear a ver tu interior y darte cuenta que tu corazón y tu naturaleza te pide ayudar al hermano. Los fariseos piden una señal. Jesús suspira y con un gemido interior dice, según el Evangelio de San Marcos, que no se les dará ninguna señal. Jesús dio demasiadas señales, pero el que no quiere ver, nunca verá. Dios te está dando muchas señales el día de hoy. Muchas. Tienes salud, puedes ir a trabajar, puedes respirar, puedes caminar, tienes oportunidad de decirle a la gente que quieres, que la amas, que la necesitas. Hoy tienes la oportunidad de pedir perdón si se necesita. No necesitas señales. Lo que necesitas es esa actitud interior de darte cuenta que Dios está cerca de ti y que si tú quieres, tú puedes hacer de este mundo un mundo mejor. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu Dios? No hagas de la vida un espectáculo, de señales. Más bien, haz de tu vida una vida llena de plenitud, de vida, de felicidad. Y recuerda esto, así como a los fariseos vieron muchas señales y no creyeron, aunque tú tengas todo lo que quieras, si no aprendes a ser feliz hoy, no lo serás tampoco mañana. Si no aprendes a amar y ayudar al hermano que está cerca de ti, tampoco lo harás mañana. pido y oro para que sea Dios quien te abra los ojos en este día y que puedas ver la bendición que hay para ti. Ruego a Dios que tus oídos se abran para que puedas escuchar el cantar de las aves del cielo y poder darte cuenta que hay un Dios que creó todo y lo creó bien y que te ama, que te busca. Pido a Dios que te abra tus ojos interiores para que puedas disfrutar esta vida con una nueva actitud interior y que no buscando señales, sino una actitud interior que es la que cambia la vida. Sea Dios quien te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No señales exteriores una fuerte actitud interior de alguien que sabe dar gracias. Ten un excelente día.